vamos a explorar el modelo loto del residencial miraflores en vágala el modelo loto cuenta con tres recámaras dos baños sala comedor cocina estacionamiento techado para un auto lavandería cerrada y terraza acompáñenos a ver la distribución de este hermoso modelo loto aquí como pueden ver tenemos puerta de seguridad es una puerta de seguridad con diseños tenemos un manubrio súper fuerte adicional acá podemos ver que tenemos el área de cocina tenemos sobre de granito con los muebles los muebles están incluidos en el precio de esta vivienda que como les mencioné está en promocional de 114 mil 500 aquí tenemos entonces esta área puede ser para ubicar lo que es la nevera y este espacio ha sido diseñado para colocar el tanque de gas de 25 libras acá como podemos ver tenemos el área de lo que es la lavandería tenemos una tina de lavar individual y nuevamente se repite el patrón de que tenemos una puerta de seguridad súper fuerte con un manubrio también de metal también podemos ver que el área de sala comedor es súper amplia que es todo este espacio que ven acá que tiene salida entonces al área de lo que es la terraza ven acá tenemos lo que es la puerta doble del área de terraza acá tenemos lo que es la terraza recordemos que los lotes son lotes de 450 metros acá en el residencial miraflores la lavandería es cerrada pero también tiene salida al patio entonces veamos que esta casa pues tiene una sala comedor súper amplia tenemos cielo raso suspendido que es uno de los detalles de la casa y este modelo es el modelo de tres habitaciones acá tenemos la primera habitación como podemos ver es una habitación espaciosa tenemos acá en la habitación principal tenemos acá lo que es el área de baño la habitación principal tiene su propio baño acá lo podemos ver es un baño amplio y entonces tenemos las otras dos habitaciones que son las habitaciones gemelas que son las que están ubicados a ambos costados y podemos ver entonces acá la habitación número 2 nuevamente se repite tenemos una ventana con excelente iluminación y tenemos la habitación número 3 exactamente igual con su espacio para clóset tenemos el área de la ventana que brinda excelente iluminación y acá tenemos lo que es el área de baño compartido que podemos ver que es un baño bastante amplio recordemos que en el residencial miraflores tenemos bono para gastos legales hasta 500 dólares y adicional ofrecemos la grama frontal completamente gratis el precio de 114 mil 500 es un precio promocional y para aplicar a esta vivienda tu ingreso familiar tiene que ser de 1500 dólares y la letra aproximada sería de 225 dólares quincenales así que si necesitas ayuda para iniciar el proceso de búsqueda conseguir tu aprobación bancaria o visitar el proyecto no dudes en contactarnos no dudes en contactarnos